Gran susto. Christian Nodal sorprende a sus seguidores por sufrir accidente en pleno concierto. En famosos virales te contamos de qué se trata esta noticia. No te vayas y suscríbete para que descubras todos los detalles. El cantante sonorense no ha parado de trabajar ya que se encuentra viajando por motivo de sus shows. Pero no siempre todo sale bien, pues en su más reciente presentación el ex de Belinda tuvo un percance que lo lastimó, como artista sabe que está expuesto a este tipo de accidentes. Nodal ha acumulado más de 8 millones de seguidores en la red social de Instagram donde ha sido muy discreto en las publicaciones. El cantante de Regional Mexicano solo cuenta con 5 publicaciones, además de las que tenía con la española Belinda y que borró cuando terminaron el pasado mes de febrero. ¿Cuál es tu canción favorita de Christian Nodal? Cuéntanos en los comentarios. Desde que el sonorense y la española terminaron, ambos se han vuelto muy discretos a la hora de subir contenido a las redes sociales. Por su parte, Nodal eliminó casi todas sus fotografías, incluidas las que había posteado con la princesa del pop latino. Pero ahora el intérprete de botella tras botella ha comunicado un desafortunado momento. En su último concierto, Christian Nodal sufrió un accidente y lo informó a través de su cuenta personal de Instagram. A pesar de terminar con su pie lastimado, el cantante lo tomó con gracias haciendo un chiste. Los seguidores del intérprete esperan que se recupere pronto para que continúe con sus presentaciones. Hace unas horas, Christian Nodal informó a sus 8 millones de seguidores en Instagram que había tenido un accidente en el concierto que dio en Guatemala. Por medio de una Instastory mostró que su pie había sido la parte de su cuerpo más afectada, pues se lo terminaron vendando, pero aún así no le importó mucho. Hoy vese el escenario, dijo en la publicación el cantante de Regional Mexicano y por eso se da a entender que le dio gracia el momento ya que acompañó la frase con un emoji de carita sonriendo. Esperemos que el intérprete de Dime Como Quieres se pueda recuperar pronto para seguir con su gira. Cuéntanos qué opinas del accidente de Christian Nodal. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos!